¡Hola! ¡Muchas gracias! Jugaba con malditos de madera Como un culete a día de veras El día 25 de diciembre De su arbolito, de sorpresa Ese genera, desesperada Pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue ya su madre Diciendo ropa, de pesada ¡Muchas gracias! Estigo con esas sesiones Porque su madre se las conocía La marca de su pata no marchaba Con maquinita se la ponía La costurera había sufrido Pero adelante salió a su hijo A los tres años no se imaginaba O que entre cantos había parido ¡Muchas gracias! 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 La música vieja se amanece Busca la bola, saca la vuelta Dos, tres palabras y solo sona Se ponen muertos o quieren rojas De la mano en la silva que sale Quiero rateros, nunca me lo sona Hoy me disculpa, no me he educado Porque muchacho, lo he presentado No es solo seguir, se pone el sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Que su padre, que no respeta Que su madre, que no aconseja Para que parezca por su patacón Que ya no sufra, la costurera Que su padre, que no respeta por su patacón sy thor ¡Suscríbete al canal!